La camioneta Brasilia había salido segundos antes de una vivienda ubicada sobre Roger Ballet en pleno barrio Curuchet. Pocos metros después de haber comenzado el recorrido, su conductor se percató de la existencia de humo y fuego en la parte trasera. Inmediatamente detuvo la marcha del vehículo y bajó. Su compañera quedó atrapada en el interior y no pudo descender hasta recibir la ayuda de vecinos. Precisamente fueron los vecinos del lugar los primeros en socorrer a la pareja de adultos mayores que viajaban en la Brasilia SJ3791. Con baldes de agua los vecinos intentaron apagar el fuego, el cual se extendió a prácticamente toda la camioneta. Una vez en el lugar los bomberos terminaron de apagar el incendio. Las pérdidas fueron prácticamente totales. Por suerte los dos ocupantes resultaron ilesos, aunque por varios minutos se mantuvieron en estado de shock. Se trató de una desgracia. Con suerte.